Tlajomulco de Zúñiga ya cuenta con una base de protección civil y bomberos digna y de primer nivel para reforzar la atención de emergencias en ese municipio. El edificio se ubica sobre el circuito metropolitano Vicente Fernández Gómez y forma parte del complejo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco, en la cabecera municipal. La obra fue construida con una inversión de 24.3 millones de pesos y tuvo una duración de cinco meses en su última etapa. El equipamiento y el mobiliario del nuevo edificio tuvieron costo de 1.7 millones de pesos.